Tiffo 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 Comino la corte y no me digan nada del TIN-ROY Si ustedes no saben como la vivimos el día de hoy Si quieren cash yo se los doy tengo bitcoin Ellos están claros, si lo pintara, le pongo toy Combinan las cortes y no me digan nada del Team Roy Si ustedes no saben cómo la vivimos el día de hoy Si quieren cash, yo se los doy, tengo victoria Ellos están claros, si lo pintara, le pongo toy Ya lo supieron, que a sus hembritas yo sí le estoy Coño es su madre, ella se llega y yo que voy No tengo culpa, que a ella le guste, solo bad boys Cero bad trick boys Andamos todos con el mood de Floyd Vamos a guerrearle a yo mismo soy Siempre, solo, nunca con Convoy La prendemos y te llegamos hoy Aunque siempre me la vivo live Sin preocupaciones, modo high Con la mente como por Hawaii Y una mami que me trate guay Rima, me vino en tabla de rima Si ya poseo una maestría Siempre fui fanático a la poesía Nací con un don de crear melodía Sin saber que llenaría la alcancía Pero ya sabía que ese día ya llegaría Haciéndolo todo de mi autoría Ni me creían, ni me veían Ahora soy yo el malo de hoy en día Que ni lo miren ni los saludo Porque todos fueron una porquería Ahora llega un cheque todos los días Pa' tener casa, sal de vivir en Maldiva Ya estoy viviendo la buena vida Me fui de viaje, lo vi en la vía No Comino en la corte y no me digan nada Del Team Roy Si ustedes no saben Cómo la vivimos el día de hoy Si quieren cachis Crecen los dos chis Tengo bitcoin Que ellos tan claros Si lo pintaran Te pongo toy Comino en la corte Aquí no me digan Nada del Team Roy Si ustedes no saben Cómo la vivimos el día de hoy Si quieren cachis Crecen los dos chis Tengo bitcoin Que ellos tan claros Si lo pintaran Te pongo toy Yeah Nigga Dímelo Tifo Dímelo Raines Munger Ah Brr